Agradecer al Circuito de Velocidad la colaboración que hace con el Club Ciclista de los Dolores y con otros clubes que suelen realizar sus pruebas allí, sus entrenamientos, porque además es una instalación idónea para la práctica de este deporte del ciclismo, porque además nos permite que se practiquen con unos requisitos de seguridad, bueno, pues que no se tienen en las vías normales, y además donde evitamos los cortes de tráfico que se suelen producir cuando este tipo de pruebas se hacen en la vía pública, y es necesario cortar el tráfico para darle seguridad a la prueba. Emplazar a todos los que quieran acudir al Circuito de Velocidad el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Las pruebas de escuelas comenzarán a las 9 de la mañana con infantil de segundo, después a las 9 y media se hará la salida de infantil de primero, después se entregarán los trofeos de esas categorías, a las 10 menos 10 empieza la carrera de Alevín de segundo, a las 10 y 10 salida de carrera de Alevín de primero, y se entregarán a continuación también los trofeos de esas categorías. Después, a las 10 y 20 se hará la salida de principiantes de segundo, a las 10 y 35 los principiantes de primero, a las 10 y 45 salida de carrera de promesas de segundo, 10 y 50 carrera de promesas de primero, y a continuación se entregarán los trofeos de esas categorías. Cuando se termine la categoría de escuelas comienza la categoría de cadete, que este año también contamos con esa categoría, que se harán unas 13 vueltas de circuito y esa carrera comenzará a las 11 y media de la mañana. Al finalizar la prueba se entregarán sus correspondientes trofeos a esa categoría. El próximo domingo, nuestra carrera de exhibición de escuelas de ciclismo de la región de Murcia, contaremos con la participación de José David y Tomás García, uno de nuestros alumnos, bueno, contamos con José David desde que tenía cinco años en nuestra escuela, a que consiguió el campeonato de España escolar en ruta el pasado día 16 en la Comunidad de Madrid, con una excelente participación, bueno, entre los mejores corredores de España, de su edad, de su categoría, consiguió la victoria. Bueno, al final un hecho destacable, que es un fiel reflejo del esfuerzo, la dedicación y el trabajo que llevamos haciendo desde todos estos años, ya son 13 años los que contamos desde la fundación del club.